con la lupa, que justamente va a estar relacionado con, como les decía al principio del programa, con el aniversario del voto femenino que fue el pasado 7 de septiembre. Jacqueline, buenos días, no sé si me escuchás. Hola Paula, buenos días, un placer escucharte. Buenos días también para la audiencia. Efectivamente, hoy hablamos de recorridos, de largos procesos de lucha de las mujeres que en determinados momentos históricos logran cuajar esos reclamos, como en el caso del voto femenino, ¿no es cierto?, cuya ley fue aprobada el 7 de septiembre de 1947 durante el gobierno de Juan Domingo Perón en el marco del primer peronismo y a instancias de la lucha de Eva Perón y gran cantidad de mujeres que la secundaron en ese momento. Hoy nosotros también estamos transitando otras luchas, ¿no es cierto?, otras luchas, otros reclamos y me parece muy importante lo que vos señalabas al inicio de esta columna, ¿no?, el no callar más. Eso es fundamental. Sí, absolutamente. Por siglos, ¿no?, por siglos, distintos discursos sociales, la iglesia, fundamentalmente, ¿no?, la educación, la educación formal, nos instaban a callarnos, a silenciarnos, ¿no es cierto?, socializamos ese modo de vida, ese modo de relacionarnos con el mundo, con los otros, y bueno, eso se está rompiendo, se está desestructurando fuertemente en estos días, así que eso es maravilloso. Absolutamente, Jacqueline, es maravilloso, y es muy interesante también que podamos recordar y reafirmar un poco los derechos también que fuimos conquistando a lo largo de la historia, que creo que va a ser un poco lo que vas a contar en esta columna del día de hoy. Exactamente. A mí lo que me parece también importante en función de lo que está ocurriendo y de lo que ocurrió en el pasado es que siempre las feministas, ¿no es cierto?, han retomado banderas de otras mujeres que han propiciado las luchas, ¿no? Siempre hablamos de procesos, insisto, por más que se logren ciertas conquistas en determinados momentos históricos, siempre hubo otras mujeres, ¿no es cierto?, que tomaron las banderas y fue el caso del voto femenino. Vos sabes, Paula, que las primeras feministas argentinas, bueno, hubo muchas en distintos lugares del país, pero fundamentalmente hubo varias en Buenos Aires a principios del siglo XX, muchas de ellas eran las primeras egresadas de la Universidad de Buenos Aires, y trabajaban fuertemente porque las mujeres obtuvieran, ¿no es cierto?, el voto, pero no era un reclamo aislado, ¿sí? La idea era que las mujeres se igualaran jurídicamente a los varones. Entonces, no solo que accedieran al voto y el acceso a la participación pública, ¿no es cierto?, en la vida pública, en la vida estatal, sino también que en paralelo y al mismo tiempo pedían tener la patria potestad de los hijos, es cierto que ellas mismas criaban porque solo estaban manos del marido, también pedían el divorcio vincular, pedían el acceso sin traba a la educación, fundamentalmente a la educación universitaria, que estaba vedada no solo por leyes, sino por ideales modélicos sociales que existían en la época, y por lo tanto, bueno, eran fuertes trabas en la vida de las mujeres. Esto lo señalo porque hay un cúmulo de reclamos de derechos, y el derecho al voto no va solo, va integrado. Y por lo tanto, esto generó mucha fuerza, ¿no?, en el reclamo. Y vos sabés, Paula, que ellas, las feministas argentinas al menos, no cuestionaban su maternidad o la maternidad como otras sufragistas europeas. Ellos tenían la maternidad como naturalizada, y entonces decían, para ser buenas madres necesitamos, ¿no es cierto?, acceder a derechos, y necesitamos estar igualadas a los varones en cuanto a los derechos. Para criar buenos ciudadanos, como reclama el Estado, necesitamos ejercer el voto, ¿no es cierto?, trabajar en la arena política para así educar mejor a nuestros hijos, ¿no? O sea que los reclamos se hacen desde la maternidad, ahí no hay ruidos. Eso es interesante, rescatarlo también. No sé si lo sabías, si lo habías leído. Sí, sí, había estado leyendo un poco, Jacqueline, del material justamente que nos pudiste enviar para la radio, y sí, efectivamente, ¿no?, el tema de la maternidad, cómo atraviesa en realidad gran parte, digamos, de esta lucha, cómo desde dónde se para la mujer, ¿no?, para ejercer el pedido, ¿no?, del derecho. Exactamente, Paula. A diferencia de otras, ¿no?, en otros países ya empezaron a cuestionar la maternidad, la maternidad naturalizada a principios de siglo, aquí no, esto ocurre ya más en los 60, 70, y, bueno, y hoy es el gran tema, ¿no?, que se discute. Pero, bueno, por eso te digo, todo tiene su proceso, y todo tiene sus procesos históricos y sus luchas. En el canal de YouTube, ahí hay varias fotos, tenemos fotos de estas primeras feministas que tuvimos en Argentina a principios del siglo XX, hay unas actas del Congreso Femenino Internacional organizado por estas primeras egresadas de la UBA, ¿no es cierto?, donde discutieron estos temas, estos reclamos, esto se trata de un libro que se publicó en la Universidad Nacional de Córdoba hace unos años, rescatando aquella fuente histórica, ¿sí? Y dentro de las figuras, de los reclamos por el voto, por el derecho a voto, tenemos la figura paradigmática de Julieta Lanteri, Julieta Lanteri una médica, egresada de la UBA, de origen Piamontés, de una familia de clase media alta, que buena parte de su vida se ocupó por el reclamo, ¿no es cierto?, por los derechos de las mujeres, se dedicó a la obstetricia, ¿no es cierto?, y al trabajo con las dolencias que tenían las mujeres por enfermedades venéreas que habían contraído, ¿no es cierto?, de los varones, y ella es una de las primeras mujeres que candidata, la primera mujer candidata por el Partido Feminista Nacional, así se llamó su partido. Excelente nombre. Ella, pero además es fascinante, porque imagínate principios del siglo XX, las mujeres no votaban, la votaron varones, ¿no?, porque la votaron varones, y ella encontró, con la ayuda de sus abogados, porque estaba muy bien asesorada, de que las leyes argentinas no permitían votar a las mujeres, pero no decían nada en relación a postularse como candidatas, ¿no? Entonces dice, bueno, acá hay una laguna, acá hay un bache, y pudo, no hicieron suscribir su partido, postularse, no ganó la banca en el Congreso de la Nación, le faltaron unos votos, pero fue fascinante, digamos, la movida política que hizo en su momento. Ella intenta, no es cierto, según a los socialistas, trata de que se sancionen leyes habilitando el voto a las mujeres, no lo logran, pero sí organizan, desde las organizaciones feministas, una simulación de voto femenino, que también ahí hay una fotografía de cómo ejercieron el voto estas mujeres, ¿no es cierto?, para demostrar a la sociedad, pero fundamentalmente a los varones, que las mujeres podían transitar por esa experiencia, por ejercer ese derecho, y que la moral, las buenas costumbres, las familias, no se iban a desarticular, porque vos sabés que los detractores señalaban que si las mujeres votaban, las familias iban a desorganizar, se iba a hablar de política en las familias, las familias se iban a dividir, ¿no es cierto?, incluso algunas decían, las mujeres votarán lo que dicen sus maridos, por la obediencia que le deben, entonces había múltiples entradas ahí, de detectores que no querían el voto para las mujeres. Exactamente, Jacqueline, también leyendo un poco del material, se colocaba a la mujer en un lugar también de superficialidad, digamos, ninguneándola, en el sentido que la mujer votaría según la belleza del candidato sin encontrar, digamos, una profundidad de verdad en el voto político y la importancia del mismo, ¿no? Creo que tiene que ver también con el temor de este empoderamiento que la mujer está construyendo y cada vez, digamos, se siente más. Exactamente, Paula, y vos sabés que esta idea, está muy bien lo que vos estás señalando, esta idea del voto superficial, ¿no es cierto?, está vinculada porque, por eso te decía al inicio, que es importante ver el cúmulo de reclamos que hacen como una suerte de una canasta, ¿no? Necesitamos este derecho, este, este y este, ¿por qué? Porque decían, si solo le damos el derecho a voto a las mujeres, claro, era impensable en la época el derecho a voto cuando vos las tenés a las mujeres sometidas a la voluntad de los maridos jurídicamente hablando, ¿entendés? Entonces, las tenés como menores, ¿sí?, literalmente como menores a las mujeres casadas, sin serlo, obviamente, a nivel jurídico, y entonces hacía mucho ruido en el sistema jurídico, ¿no es cierto?, que estas mujeres menores votarían como deberían votar, comillas, ¿no?, para todo esto, como votaría un varón, ¿no? Bueno, estos debates siguieron transcurriendo, en los años 20 se siguió discutiendo el socialismo como las banderas, los varones del Partido Socialista tomaron las banderas de los reclamos de las mujeres y de las feministas de ese entonces, sin embargo, no cuajó la sanción de una ley. Y acá me parece importante también señalar, por eso está la figura de Alfonsina Storni, Alfonsina Storni, viste que uno la conoce como, bueno, vos sos joven, pero quienes tenemos algunos años más, quienes tenemos algunos años más, solo la conocíamos a través de nuestras maestras por algunos poemas, ¿no es cierto?, tal vez los más light de ellas, no los más cuestionadores del orden patriarcal y demás, la conocemos como una maestra y poeta, Borges la ningunea como poeta, dijo que era una mala poeta y que tenía voz chillona, sin embargo, Alfonsina Storni fue una feminista, fue una importante feminista en su momento, pero Alfonsina, fíjate, ella ya está escribiendo en los años 20 en diarios como La Nación y demás, ella no está de acuerdo con que las mujeres obtengan el voto antes de que obtengan la igualdad jurídica con los varones, o sea, ella dice no, las mujeres no podemos votar si todavía estamos atrapadas, ¿no es cierto?, por esas leyes del Código Civil que nos hacen menores, ¿no?, de algún modo lo está diciendo, y ahí hay fuertes discusiones, hay muy fuertes discusiones en relación a esto, los debates siguieron, vinieron los años 30, momentos oscuros para el feminismo argentino, hasta que en los años 40 con la llegada del primer peronismo, bueno, se obtiene, es el momento político oportuno, ¿no es cierto?, para la sanción de esta ley, esta ley que por primera vez en el marco, digamos, del Congreso de la Nación puede ser aprobada, antes habían enviado proyectos que nunca habían llegado prácticamente a discutirse, aquí sí, se sanciona, se promulga, es ley, y finalmente las mujeres pueden votar, por eso se encuentran ahí con una foto, bueno, es la foto paradigmática, ¿no es cierto?, de Evita, ya enferma, en cama, votando, ¿no es cierto?, votando en esa urna que le acercan a su lecho donde ella, bueno, está padeciendo, ¿no?, su enfermedad. Sí, sí, la enfermedad que le llevaría después a la muerte, exactamente. A la muerte, exactamente. Algunas cuestiones, Paula, para remarcar de esto, ¿no? Fíjate que yo ahí también agregue la foto de la libreta cívica de Evita, que está en el Museo de Evita, de Buenos Aires, ¿no?, junto con su ropa y junto con muchísimas otras cosas que evocan, ¿no es cierto?, su vida y su actuación en la arena política. Me parece importante señalar esto, ¿no? Las mujeres ya entonces tenían libreta cívica para poder ejercer su derecho a voto y las mesas de votación femenina se organizaban, ¿no es cierto?, y los padrones, además, por separado. Había un padrón femenino, un padrón masculino, las mujeres votaban en determinadas mesas y los varones en otras. Esa costumbre, digamos, se transitó hasta hace muy poquitos años. Exactamente. Muy poquitos años. Exactamente. Muy poquitos años. Pero es muy reciente, ¿no es cierto?, la mezcla de los varones con las mujeres en los padrones y en las mesas de votación. Pero realmente es reciente. Hace unos años había una... Estaba haciendo una pasantía, una colega mía peruana, ¿no?, transitó por la experiencia del voto porque estaba viviendo acá, fue a una escuela acompañar a otra amiga y se encontró con esta situación y nos decía, pero en Perú nosotros votamos todos mezclados, ¿no? Entonces, bueno, justamente hablábamos de cómo se dio, cómo se dio el origen del acceso a, bueno, al voto de las mujeres y los resabios que habían quedado de aquella organización. porque también tiene que ver esta separación de varones y mujeres, también tuvo que ver con una época que en los años 40 se otorgó el voto, pero también existía esa idea, ¿no es cierto?, del pudor de la mujer, de la mujer, fundamentalmente de la mujer casada que no era bien visto, que fuera sola a una institución pública a votar, ¿no es cierto?, que no se mezclara con varones. estamos hablando de un contexto social donde otros sean los ideales modélicos, ¿no? Exactamente. ¿Qué pensaba, ¿no?, esto que hace muy poco estamos mixtos en los padrones electorales, ¿cómo cuesta, ¿no?, cómo está arraigado algunas cuestiones arraigadas, ¿cómo cuesta, ¿no?, esto de poder conseguir verdaderamente llegar, digamos, a tener como una mirada absolutamente igualitaria, ¿no?, son construcciones que llevan décadas y décadas y décadas y qué interesante esto que entre las mismas mujeres se puedan ir retomando cuestiones y banderas tiene que ver, digamos, con parte de esta construcción también del feminismo. Exactamente. Paula, vos lo has dicho, mira, a tus décadas yo le sumaría siglos. Sí, total. Siglos de naturalizaciones, siglos de naturalizaciones, de socialización, de formas de ser, de vivir, de mirar el mundo, de mirar la vida, de relacionarnos con otros, ¿no?, es cierto, son formas aprendidas también y lo interesante, ya que hemos conversado con algunas colegas feministas, es las banderas que ha tomado y retomado la gente joven, ¿no?, en la actualidad. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Vos sabés que hasta hace muy pocos años decir soy feminista en determinados ambientes era complejo porque la gente empezaba, ¿no?, a decir, bueno, pero, ¿no?, y uno empezaba también a decir, bueno, pero soy feminista, pero soy, ¿no?, como redefinir el feminismo para encajar socialmente y eso ya es impensable prácticamente, ¿no?, ya es impensable esos resguardos, esos cuidados en la definición de hasta dónde qué feminista soy y demás. Y otra cuestión atada a este asunto, pero esto ya será tema de otro día y de otra columna, es el cupo femenino, ¿no es cierto?, porque ahí tenemos el voto de las mujeres, ahí ya a partir de entonces las mujeres votaron, votamos, ¿no es cierto?, cuando hubo democracia, por cierto, el asunto fue qué lugar tenían las mujeres en el marco de la participación política de los partidos, hasta dónde llegaban y qué posibilidades tenían de acceder a lugares de poder y de acceder a bancas, por ejemplo, ¿no es cierto?, del Congreso, exactamente, y ahí se vino todo el debate en los 90 sobre el cupo, ¿no?, el cupo femenino. Esto también está atado, digamos, al reclamo de estos derechos, fue muy discutido en su momento, los partidos, algunos partidos hicieron lo que quisieron, debo decirte, porque también fue todo un proceso, vos sabes que algunos partidos, y yo recuerdo el caso de Córdoba, del partido peronista, creo recordar, hace ya muchos años, te diría, más de 20 años, que no, digamos, había muchas discusiones dentro del partido de cómo, qué mujeres, ¿no es cierto?, y qué orden le iban a dar a ciertas mujeres del partido, cómo, qué nombres iban a aparecer y cómo van a aparecer en las listas, y el partido en su momento decidió ordenarlas, comillas, alfabéticamente, o sea, los varones llegaron a la lista, ¿no es cierto?, por las discusiones políticas, los méritos, la razón que fuera, ¿no es cierto?, el lugar que ocupaban la boleta, mientras que las mujeres fueron ordenadas alfabéticamente, eso también fue muy complejo y discutido en su momento, ¿no?, cumplían el grupo, jurídicamente hablando, pero estaban discriminando brutalmente porque una letra aleatoria que tiene tu apellido, ¿no es cierto?, no hace a tu participación, a tus capacidades y demás, entonces eso también fue un proceso muy complejo de transitar por las mujeres dentro de los partidos políticos. Exactamente, sí, Jacqueline, que todos los procesos, ¿no?, son complejos y traen como arraigados un montón de cuestiones muy profundas y qué interesante, bueno, esto que estás comentando y que estás exponiendo aquí relacionado con esto que decías de que ya nos definimos como feministas sin tener que justificar o excusar por qué, digo, también tiene que ver con este auge, digamos, con este resurgir de los pañuelos que me parece también un movimiento muy interesante, ¿no?, esto de poder exponer a través del pañuelo cuál es mi ideología o desde dónde estoy parada, ¿no?, me parece eso también como interesante, como una lucha para destacar. Eso es maravilloso, es maravilloso, digamos, lo que se ha logrado en muy poquito tiempo, ¿no?, porque es poco tiempo, si vos pensás en términos históricos, son meses, nada, prácticamente, ¿no?, pensando en términos históricos. Uno recorre muchas veces cinco minutos, no sé, medio siglo, hablando de la participación política de las mujeres y esto fue una marea literalmente. Absolutamente. Yo creo que realmente el nombre está fantásticamente bien puesto, ¿no?, que sacudió y sacude, ¿no es cierto?, a nuestro país y vos sabes que es interesante también lo que ocurre con ni una menos, ¿no?, el feminismo español, por ejemplo, tomó del ni una menos y de las convocatorias del paro del 8 de marzo como propio y ahora ya en Madrid, por ejemplo, en muchas ciudades españolas se hace un paro el Día de las Mujeres. Entonces, es muy interesante las articulaciones, las derivas, las miradas, ¿no es cierto?, y las vivencias que se están generando en este feminismo que transitamos en Argentina en la actualidad. Absolutamente. Qué hermoso esto de que se contagie y se expanda como un virus, pero es muy interesante, la verdad que sí. El mejor de los virus que no tiene vacuna. Totalmente. Bueno, Paula, un placer escucharte y dialogar con vos. Bueno, igualmente, muchas gracias, Jacqueline, muy interesante, agradecido acá con Simón por todo lo que has expuesto y agradecerte una vez más por participar de la columna. Un abrazo para los dos, para ustedes dos, que tengan un buen fin de semana y un excelente fin de semana también para toda la audiencia. Gracias, Jacqueline. Igualmente,